No existen límites cuando mis labios se deslizan en tu boca Inenarrable esa humedad que se acrecenta en mis deseos Cuando tu beso se me cuela hasta el alma Cuando mi cuerpo se acomoda en tu figura Se acaba todo Y es que no hay límites No existen límites Cuando me afianzo de ese tiempo en que eres mía Es el delirio Donde se excede lo irreal, lo inexistente Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse Mira que te oigo hablar y puedo derretirme A Dios los límites Todo es pasión No existen límites Cuando tú y yo le damos rienda suelta A nuestro amor Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse Mira que te oigo hablar y puedo derretirme A Dios los límites Todo es pasión No existen límites Cuando tú y yo le damos rienda suelta A nuestro amor A Dios los límites A Dios los límites A Dios los límites No existen límites Cuando mis labios se deslizan En tu boca Inenarrable Esa humedad que se acrescenta En mis deseos Cuando tu beso se me cuela Hasta el alma Cuando mi cuerpo Se acomoda en tu figura Se acaba todo Y es que no hay límites No existen límites Cuando me afianzo De ese tiempo en que eres mía Es el delirio Donde se excede lo irreal Lo inexistente Y es que lo nuestro Nunca vuelve a repetirse Mira que te oigo hablar Y puedo derretirme Adiós Tus límites Todo es pasión No existen límites Cuando tú y yo Le damos rienda suelta A nuestro amor Y es que lo nuestro Nunca vuelve a repetirse Mira que te oigo hablar Y puedo derretirme Adiós Tus límites Todo es pasión No existen límites Cuando tú y yo Le damos rienda suelta A nuestro amor Amém 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 You Amém No existen límites Cuando mis labios se deslizan en tu boca Inenarrable Esa humedad que se acrecenta en mis deseos Cuando tu beso se me cuela hasta el alma Cuando mi cuerpo se acomoda en tu figura Se acaba todo Y es que no hay límites No existen límites Cuando me afianzo de ese tiempo en que eres mía Es el delirio Donde se excede lo irreal Lo inexistente Y es que lo nuestro Nunca vuelve a repetirse Mira que te oigo hablar Y puedo derretirme Adiós No existen límites Todo es pasión No existen límites Cuando tú y yo le damos rienda suelta A nuestro amor Y es que lo nuestro Nunca vuelve a repetirse Mira que te oigo hablar Y puedo derretirme Adiós No existen límites Todo es pasión No existen límites Cuando tú y yo le damos rienda suelta A nuestro amor Y es que lo nuestro No existen límites Que te oigo hablar Y es que lo nuestro Y es que lo nuestro No existen límites, cuando mis labios se deslizan en tu boca. Inenarrable, esa humedad que se acrecenta en mis deseos. Cuando tu beso se me cuela hasta el alma, cuando mi cuervo se acomoda en tu figura, se acaba todo. No existen límites, cuando me afianzo de ese tiempo en que eres mía. Es el delirio donde se excede lo irreal, lo inexistente. Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse. Mira que te oigo hablar y puedo derretirme a Dios tus límites. No existen límites, cuando tú y yo le damos rienda suelta a nuestro amor. Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse. Mira que te oigo hablar y puedo derretirme a Dios tus límites. No existen límites, cuando tú y yo le damos rienda suelta a nuestro amor. No existen límites, cuando tú y yo le damos rienda suelta a nuestro amor.